bueno este será nuestro personaje una enfermera que logró llegar al techo de un edificio al subir se pudo traer unos cuantos recursos un poco de comida un par de herramientas y tablones porque tablones porque estamos viviendo encima de los techos de louisville porque el piso es un infierno y lo peor de todo es que estos son todos corredores ya que bajar ahí no es una opción tenemos suficientes recursos para pasar unos cuantos días acá arriba pero también nuestro objetivo es lograr llegar a un vehículo y poder irnos esta enfermera tiene llave para un vehículo es un vehículo que está hacia el noroeste por ahí arriba así que hay que intentar llegar pero obviamente no da para tocar el piso la audición y la visión de los de estos zombies está baja así que eso nos puede beneficiar este personaje no tiene nada 80 kilos es una enfermera y no tiene ningún trite negativo ni positivo vamos a tomar un poco de agua en un edificio grande aquí al lado podríamos hacer algún tipo de puente hacia las ventanas no sé cómo va a estar de zombies eso ahí adentro pero puede estar bien para conseguir algo de recursos quizás el problema es si hay escaleras cercanas a donde vamos a craftear un puente yo una vez que haga un puente debajo de esta ventana si los zombies suben van a poder tirarse por esa ventana hacia aquí arriba y no queremos eso si los zombies tienen acceso a nuestro techo estamos jodidos así que hay que tomárselo con cuidado y ver qué podemos hacer por ahora estamos bien tenemos recursos pero esto no va a ser infinito vamos a hacer algo vamos a esperar a la mañana y vamos a craftear algún puente tengo muchas ganas de craftear hacia este hacia este lugar no puedo dormir todavía estaba pensando de que si tengo que llegar ahí arriba no puedo tomarme el lujo de gastar demasiados tablones aquí déjame chequear algo estos son dos paquetes de tablones de 12 cada uno así que son 24 y tenemos 30 tablones tenemos 30 tablones para llegar al vehículo así que hay que tener cuidado con lo que gastamos que también podemos tirarnos por dentro de ese edificio pero es demasiado peligroso porque donde me tope con un par de zombies corredores en el interior vamos a estar muertos dios esto es pisar la calle y morir 100% por más que tengan poca audición bien vamos a comer un cuarto de esto vamos a adelantar un poco de tiempo así me da sueño y intentamos dormir lo único que pido es que no empiece a llover esta época del año suele llover muchísimo así que cuidado ahora sí puedo dormir un poco me dio un poquito de frío anoche pero estamos bien ok voy a ver cuántos tablones me pide esto tendremos que llegar a estas ventanas de acá arriba no o 6 7 7 tablones sería eso porque estaba pensando en construir en estas ventanas acá el tema es si esto tiene las escaleras al lado porque si tiene las escaleras es muy probable que algún zombi de abajo me escuche y se intente meter dentro del edificio sé que por un lado estaría bien construir aquí mismo a ver vamos a empezar a craftear estaba pensando de que si tenemos acceso a un edificio de esos quizás de ahí podemos sacar algún otro tablón ok me escuchan estos zombies de aquí abajo están saliendo zombies dentro del edificio tengo un miedo de que lleguen hasta aquí arriba no sé si es una no sé si es una buena decisión esto estoy escuchando una puerta alguien golpear una puerta ¿sabes qué voy a hacer? ¿voy a entrar acá? no quiero sacar estas cortinas y las voy a poner aquí para bloquear la visión de aquí hacia mi techo escucho un montón de zombies aquí adentro ok tenemos algo de comida escucho alguien golpear una puerta acá en este mismo edificio la experiencia están por dos así que deberíamos farmear bastante rápido las habilidades voy a poner esta sabana aquí vamos a cortar la visión con aquel lugar escucho un zombie aquí no sé si está de este lado o de este lado si está aquí puede ser peligroso voy a abrir y cerrar la puerta rápido ok eso es muy malo el problema es que no quiero que rompan esa puerta no quiero que la rompan porque mierda ahora van a tener acceso a esta habitación hijo de la madre qué carajos acaba de pasar oh what dios ok cuidado no entiendo qué acaba de pasar pero estoy vivo hay otro no pensé que vinieran dos se acaba de mover pensé que me había visto eso what the fuck por eso no me gustan los corredores vieron lo que acabo de hacer es estúpido hey ok cuidado creo que me acaban de escuchar algunos porque se pusieron a romper puertas es que no sé cuántos hay dentro del edificio por eso no me quiero arriesgar bien oh mechero tiene este buenísimo conseguimos un poco de comida hay una puerta que se va en cualquier momento es la que quiero esperar hay uno en esta puerta de acá al lado ahí me vio uno dios está lleno este edificio boludo bien hay uno que está por romper una puerta acá ah son los de abajo boludo hay gente abajo que va a subir hasta aquí me parece oh ok ok yo creo que por dentro de este edificio no vamos a poder ir ahí viene otro voy a intentar traerlo hasta aquí necesito que me veas creo que es muy risky pasar por dentro de este edificio bien cerillas yo pensaba hacer esto pensaba meterme también dentro de este edificio e ir avanzando por él hacia el oeste pero no hay chances conseguimos un calabacín vamos a comerlo lo que podría ser me quedan cuántos tablones tengo dos packs de tablones ahí y no tengo ninguno más acá estaba pensando en hacer un camino hasta ahí y tratar de llegar al vehículo por aquí arriba salir por una de esas ventanas pero claro el tema es cómo hago para llegar al vehículo allá si eso también está lleno de zombies cualquier cosa si necesito tablones voy a intentar desmontar algo en esa habitación por mientras de ahí voy a sacar la comida nos vamos a surtir de ese lugar voy a agarrar estos tablones hay uno con un hacha clavada qué lindo sería voy a tratar de ir agachado así voy farmeando sigilo y pies ligero hay demasiados zombies alrededor eso significa que la habilidad va a subir bastante rápido además de que está en por dos la experiencia ok aquí voy a intentar craftear hacia la pared oh mira ya hay un zombie ahí uff hay una puerta rota también me acaba de dar sueño casi me caigo creo que no es buena idea craftear al lado de estas ventanas la verdad sería aquí verdad si es ahí ok me quedé sin pisos igualmente para craftear si vamos a salir de esta manera para prevenir caernos perfecto sigilo estamos cerquita de llegar a ese lugar lo quería hacer contra el edificio porque seguramente voy a necesitar entrar para bueno para suministrarme de tablones y por ahí algo de comida también ya tengo sueño no voy a cortar la pasada para este lugar podría ser algo simplemente para asegurar un poquito venga eso no va a aguantar muchos golpes pero por lo menos es algo entremedio voy a adelantar un poco el tiempo y voy a esperar a que me dé más sueño porque si no me voy a despertar a la noche ok tengo un poquito más de sueño ahora no sé qué hora es pero está empezando está empezando a oscurecer lo que si no chequeé si algún zombie de estos tenía un reloj me olvidé de chequearlo ok me olvidé de cerrar me olvidé de cerrar la cortina necesito cerrar esta cortina bien esperemos que nadie cruce para ahí ahora vamos a intentar dormir ahora vamos a seguir el crafteo de los puentes de acá al lado quedan nueve tablones nueve malditos tablones si hago nueve pisos hacia allá voy acercándome a donde tengo que llegar pero si hago para aquí y luego para allá voy a necesitar más tablones pero hacer tablones para aquí gano acceso a esta parte del edificio eso es lo bueno hoy estoy en el borde amigo pero es muy peligroso también son uno dos tres cuatro tablones cinco seis siete ocho nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve me quedo me quedo corto para llegar allá no quiero cagarla voy a hacerlo por ahí creo que escucho zombie ahí dentro ok solo no no es solo uno ok son un montonazo de zombies ahí dentro no como voy a entrar y desarmar la cama creo no sé si me va a dar tiempo no ok cuidado ese dormitorio ahora quedó muy inseguro dios porque hay tanta gente porque viene tanta gente hay que empujar oh bien 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 hay que empujarlos están viniendo de abajo me parece si están subiendo es que debo de estar muy cerca de las escaleras si hubiera ido a desmontar esta cama estaría muerto dios hijo de la madre por favor que este martillo sea eterno estoy llamando gente de abajo verdad si seguramente oh reloj es que ahora da miedo boludo avanzar hasta ahí oh por oh por dios que carajos acaba de pasar boludo como carajos vienen tantos estamos vivos estamos vivos tenía la esperanza de que se cayeran pero no vamos a hacer algo por seguridad por si venen muchos voy a hacer una valla aquí esto me va a hacer perder tablones pero me va a ayudar a parar los zombies los va a obligar a saltar por encima tirarse del piso y ahí es cuando nosotros los agarramos tres malditos tablones que se van al carajo pero es por nuestra seguridad el tema es aquí hay gente porque si no hay me arriesgo a desmontar esa cama habían dos uno desapareció ahí viene alguien oh shit hay cuidado bien por eso hice esto que bien me vino esta valla valió los tres tablones porque si me hubieran venido todos esos juntos cuidadísimo no viene el más viene uno dos tres oh shit ok tengo que tendría que haberme si tendría que haberme venido acá de primeras ah el otro se cayó uff un energizante cuidado con pelear aquí uy casi me caigo boludo dios casi me caigo me pegué tranquilizantes cuando hoy me tiré hacia esta zona aquí cuando salí corriendo y me vine contra los zombies pasaron todos por este tile lo que podría hacer sería invertir estos tres tablones en construir otra valla aquí y tener otro lugar para pelear por si son demasiados y tengo que retroceder corriendo tener ese lugarcito seguro para poder pegarles mala idea no es pero son tres tablones que nos servirían también para acercarnos al vehículo voy a comer estas sardinas hay un mueble al lado de la cama hay que sacarle las cosas de adentro moverlo ponerlo en la puerta tratar de desmontar la cama si no saco tablones no avanzamos voy a voy a retrasar no quiero pelear aquí se fueron no mira vos si hubiera entrado la puta madre creo que mientras me mantenga si ahí viene otro mientras esté aquí van a van a estar viniendo porque me están viendo de abajo ok vienen dos no voy a arriesgar a pelear con sueño si me voy a alejar de ahí no vamos a pelear con sueño vamos a meternos en este otro apartamento aquí si podemos sacar algo de ahí comida queda abundante cualquier cosa podemos arriesgar y entrar a un lugar de ahí y sacar algo pero obviamente de a poco se está yendo todo como estamos para armar una hoguera no tengo claro no voy a usar estos tres tablones para hacer una hoguera si no tuviera más que comer lo haría pero tengo más comida aquí ya se nos viene la noche otra vez llegar a ese auto es como llegar a la extracción nos vamos me encantaría pasar por dentro del edificio no gastar los tablones en este camino y guardar esos tablones para hacer un puente de aquí hasta arriba del vehículo bueno al lado en realidad quizás hacer una cuerda y bajar todavía con el nivel bajo de carpintería que tenemos obviamente muchos materiales no voy a conseguir así que habrá que romper más de una cosa vamos a ver qué pasa ya tengo nivel 2 de sueño habrá que tomar comer y nos vamos a dormir al siguiente día intentamos entrar en este otro apartamento aquí y vemos que podemos sacar de ahí quizás me traigo el otro sillón para desmontarlo acá a ver si nos tira algún tablón y de a poquito ir juntando para así ir avanzando está todo tranquilo nadie me vio allá bien